Caminar entre nubes es un privilegio Y en Apisaco muchas veces tenemos ese honor Salir rumbo a la escuela un poco antes de las 7.30 de la mañana Llegar a la esquina de mi calle sin pavimentar Mirar en todas direcciones y descubrir que la vista no alcanza más allá de unos cuantos pasos Caminar entre nubes es un privilegio Respiro profundo y el aire helado me inunda los pulmones Ese olor único, quizás mezclado con un poco de humo De alguien quemando leña para calentar algo en la distancia Quizás mezclado con ese olor tan de Apisaco Tan único, el olor a frío Porque el frío huele, o al menos en Apisaco es así Caminar entre nubes es un privilegio Alfonso Reyes en su poema El Sol de Monterrey escribió Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana Los que vivimos en Apisaco alguna vez Hemos tenido el privilegio de vivir todas las estaciones del año en un solo día Lo siento don Alfonso Reyes, solo tuviste una parte de esta maravilla Son las 7.30 de la mañana y el famoso silbato del ferrocarril suena Recordando la tiranía de la puntualidad De camino a la escuela mi hermana y yo vamos disfrutando este viaje Ahora perdido en el tiempo El placer de caminar entre nubes Esa paz y ese silencio tan peculiar cuando está la neblina Es un hermoso recuerdo de la infancia 7.45 y otro silbido No corre prisa por llegar Detesto la escuela Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones El copretérito, el gerundio, los adverbios de tiempo, espacio y lugar ¿Quién diablos necesita toda esa tortura mental a temprana edad? Es una locura sádica Yo lo que quiero es mirar por la ventana Hacia los volcanes Imaginarme que exploro esas laderas nevadas en un trineo Y escalando sobrevivo una avalancha Repite la tabla del 7 Me interrumpe la detestable voz de la monja Y otra vez la monserga me cae como un balde de agua fría Bla, bla, bla Pon atención a la clase Debes estudiar para que seas una persona de bien Bla, bla, bla Soy cliente cotidiano de los regaños de la monja Me dan ganas de decirle ¡Cállese! Me interrumpió en algo realmente importante De hecho, creo que sí lo dije Y varias veces Detesto la escuela Cuando acaba el regaño Mi mente vuelve inmediatamente a las laderas de la montaña Ahora de la Malinche, Nevada Y sigo con mis aventuras imaginarias en la nieve En la tarde de regreso a casa Ya no hay nubes en el suelo Ahora cae el sol a plomo Quema como si estuviéramos en el desierto del Sahara Los labios partidos La sed Y el peso muerto de chamarra, bufanda, gorra y mochila Es una carga insoportable Don Alfonso Reyes ¿Cómo regresabas de la escuela en el calorón de Monterrey? Y al otro día La aventura se reinicia Caminar entre nubes es un privilegio Y en Apisaco Muchas veces Tenemos ese honor ¡Gracias!